Eres como una hermosa Vuelve sin verbo ser como una hermosa Así era bueno, es como una hermosa Yo soy un torre, un atorre ¿Por qué no aguanta, pero no aguanta, pero no aguanta, pero no aguanta, pero no aguanta Vivo volviendo, cristalén Mariposa, cristalén Todo se enoje en el mundo Mariposa, no regresa Mariposa, amor Mariposa, amor Yo no regreso con ti Mariposa, amor Mariposa, amor Nunca jamás junto a ti Mariposa, amor Mariposa, amor Mariposa, amor Mariposa, amor Me encuentro en tu lado Y a caer de de flor en flor Seguro siendo a los prispitos Y vuelven cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y hay que echar un posible picado ¡Ay, mamá! ¡No me echar un saludo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y todos son iguales! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Mira estos celos me están matando ¡Ay, mamá! 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 Donde se posan tus amores Mariposa, canta en su dedo 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 ¡Gracias!